Y despues que despascó, la mujer la denudó, que dijo yo que soy su padre, oiga, la denudó, delante de sus niños, era con los gritos, poniéndose, oiga, los niños, eran temorosos, los cosas a tarde no aferecían, oiga, y entonces, porque ella dijo que no le quiso vender media botella de gasolina, entonces, se metió, oiga, le quitó la tabla y todo, y la denudó y entonces la usó. ¿Cómo es el nombre de muchachos? José Augusto Miese, José Augusto Tapia. Está bien. ¿El nombre suyo es? Ramón Tapia. ¿Y la muchacha cómo se llama? Elizabeth Canela Sosa. Está bien. Estos señores ocurrieron en Guaygui, una violación de un tunante a una muchacha en su propia residencia, miren la humilde residencia. No se puede traer mientras agarré el tipo, porque está, él amenazó un cuchillo, alma blanca, por ahí, por ahí, la usó. Oiga, que yo, oiga, delante de mis niños, oiga, de esas tres hembras, son que son bellezas, yo me diga, y que a la vez dice de 10 años, son niños que, si fuera de rico. ¿Qué usted le pide a la justicia? Bueno, que yo le pido a la justicia que le metan 40 años de justicia. Y que no, el papá ha venido, dice, dando viajes, dice, para un dinerito que tenía, dice, para sacarlo, dice, para, porque está impuesto a socorrer a muchas personas cuando pasa el caso de él, porque también, también jala su cuestión, su droga. Porque me lo había hecho otra vez, venía a buscar una, dice, le cayó la policía, vino todo ruñado, todo desflexado, y yo le dije que dos, yo no podía, que si me hacía eso otra vez delante de los niños, lo iba a dar un palo, porque yo que era su padre, no le iba a dar un mal ejemplo. Y trajo unos ríos así, retornillados, y que la policía le había caído. Y yo le dije, oh, eso va a suceder, o va a suceder la mujer mía, yo trabajando, yo, vino, fue una hora yo trabajando, fue a las 4 de la mañana, o sea, que a las 4 de la mañana, ando en malo paso. Y se voló por esa vía, a ver, para más vía, se voló por la cadena. Desflexó por ahí, y todo es lo que se usó, entonces a la mujer, o sea, llenar de esos niños, que estaban, poniéndose malos los niños, ya no estaban temorosos los niños. Esto es increíble, le digo. La mujer ni se puede traer, usted, porque él dijo que si no le decía a mí, que me iba a matar, la iba a matar a ella. Oiga, tres, digo, tres embri y un varón. Los varones estaban ahí, así, temprano, el varoncito y la dos embritas, una de 8, una de 7, y una de 6, de 7 meses, y el varón de 5. Ustedes están escuchando, señora, esto ocurrió en la comunidad de Huaygui. Ustedes están escuchando, así, temprano, el varón de 5.